Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriel. Este es el primer video del curso básico de batería. Voy a comenzar por explicarte cómo se acomodan los elementos del instrumento y bueno al mismo tiempo vamos a saber cómo se llaman. Iniciando con el banquillo que es una pieza fundamental ya que es donde te vas a apoyar, donde vas a encontrar un equilibrio, una comodidad que se va a traducir pues en una mejor ejecución. El banquillo debe estar ajustado de tal manera que tus piernas formen un ángulo de 90 grados entre el muslo y la pantorrilla. Cada uno de tus pies va a reposar en uno de los pedales del instrumento, lado derecho, bombo, lado izquierdo, contratiempos. La lateralidad del instrumento es cuestionable, tú puedes armarla con el contratiempo del lado derecho y el bombo del lado izquierdo. En realidad los instrumentos no tienen una lateralidad ni siquiera la guitarra, pero bueno eso lo veremos más adelante y les explicaré el porqué. De manera estándar, seas diestro o seas zurdo, la manera de armar el instrumento es esa. Tienes que estar relajado de tus hombros, no tienes que cargarlos. Necesitas tener la espalda recta para que no tengas molestia en los riñones, en la parte lumbar y también no jorobarte, mismo caso, para no tener más adelante problemas por tu postura. Algunos problemas causados por la mala postura se evidencian años más tarde, entonces cuídate desde un inicio. Algo muy importante es sentarte con tus extremidades colgando fuera del banquillo. Es decir, no te sientes hasta atrás porque vas a perder movilidad en las piernas. Tú tienes que sentarte en el extremo frontal del banquillo para que tengas tus piernas sueltas y alejado de la pared. Gira con tus codos así y siente la pared de atrás. Si la sientes, si la tocas, retírate un poquito más para que no vayas a golpearte mientras ejecutas la batería. El siguiente elemento que vamos a colocar al centro de nuestras piernas abiertas como una letra V es la tarola. Le dicen también redoblante o caja. Aquí aprovecho para hablarte de dos cosas. Las baquetas, que es con lo que vamos a golpear el instrumento, y la posición correcta de tus manos. Vas a dejar colgar tus brazos y vas a levantar los antebrazos hasta que formen un ángulo de 90 grados junto con el dorso de tus manos. Esta va a ser la altura ideal, vamos a decirlo así, para comenzar a ejecutar el instrumento. La baqueta la tienes que sujetar dejando más o menos tres dedos de distancia en la parte posterior, presionando bien con tu pulgar y tu primer dedo, el dedo índice, y colocando los dedos restantes atrás. La presión principal la van a ejercer estos dos dedos. Los tres restantes van a quedar sujetándola así, pero no apretándola. Hay varios tipos de agarre para utilizar las baquetas, pero en esta ocasión te voy a explicar solo uno que es el que vamos a iniciar ocupando, más adelante hablaremos de los demás. Vas a agarrarla de esta manera como te lo comenté, y el golpe lo vas a dar moviendo tu muñeca de esta manera. La mano más difícil de controlar es la izquierda si eres diestro porque hay menos elasticidad en esta muñeca, pero la idea es que ambas manos tengan ese movimiento. Al momento de golpear tienes que permitir que haya un rebote. Va a golpear al centro de la tarola y se le levanta un poquito. Queda una altura más o menos de tres dedos, pero más adelante veremos esa situación. Y al tocar el centro del círculo de la tarola tienes que formar una especie de letra A mayúscula con tus baquetes. Más adelante hablaremos un poquito más al respecto. El siguiente elemento a colocar son los contratiempos, también le llaman hi-hats. Y bueno, la altura va a depender mucho de tu comodidad. De hecho, la colocación de todos los instrumentos de la batería depende mucho de ti, de cómo te sientas a gusto. Pero te puedo decir que como esta mano golpea sobre la mano izquierda, pues es cómodo tenerlos un poco levantados. Tú sabrás que tanto los vas a levantar. De tal manera que te permita hacer por lo menos estos dos golpes con la punta de la baqueta o con la panza de la baqueta, que es esta zona. Además, se puede regular también su apertura. Si yo aprieto un poco el pedal y baja esta varilla y aprieto esta mariposa, al levantar se va a elevar el plantillo superior. A mí me gusta usar un dedo de apertura, es decir, cierro completo, presiono muy poquito y que apenas entre un dedo mío aquí. Así me gusta a mí el sonido, pero lo puedes ajustar como tú lo desees. Una vez colocada la tarola al centro, los contratiempos de tu lado izquierdo y el bombo del lado derecho, tenemos lo que se le conoce como el triángulo. Aquí tienes un punto del triángulo, aquí tienes otro, tú mismo eres el tercer punto. Formas este triángulo entre estos elementos que son los principales y sobre ese triángulo tú ya decides cómo ubicarte frente al público. Si quieres que el bombo quede completamente de frente al público, giras todo el instrumento, todo el triángulo, entonces tu bombo en lugar de quedar así en un ángulo aproximadamente de 60 grados, va a quedar completamente de frente al público y tú vas a quedar un poquito de lado. Esa decisión la tomas tú posteriormente. Sobre la tensión que hay que poner en los resortes de cada pedal también hablaré uno más adelante. He instalado tres toms de un kit básico, dos de aire que no se apoyan directamente en el suelo y uno de piso que se apoya directamente en el suelo. Aquí sí hay un acuerdo más o menos establecido de qué inclinación deben llevar. Toma tus baquetas, coloca la cola de una de tus baquetas en tu hebilla, abajito del ombligo y más o menos la inclinación que te dé esta línea recta, aquí, es más o menos la inclinación sugerida. Eso aplica también para los platillos. Notarás que el tom de piso tiene una inclinación muy ligera o no la tiene y que los dos elementos tarola y contratiempos no tienen inclinación, aunque la tarola sí hay algunos sistemas que le permiten darle unos grados, pero eso también ya depende de tu gusto. Normalmente es sin inclinación, contratiempos y tarola. Aquí en la parte trasera tenemos las piezas que ayudan a ajustar la inclinación, la distancia y la posición de los tomos y el de piso cada una de sus tres patas es telescópica, entonces los puedes mover para lograr la inclinación y posición que te agrade más. Muy bien, finalmente, he añadido el crash y el ride. Tienen aplicaciones diferentes dentro de las ejecuciones rítmicas que más adelante también explicaremos. Algo que sí quiero comentarles es que a veces en el tubo donde están las tuercas de presión se encuentra un pequeño anillo que le llamamos memoria. Ese anillo se aprieta con la llave de batería y nos sirve para que no estemos todo el tiempo midiendo a sentimiento la altura de nuestros elementos de la batería, sino que tengamos una referencia más firme. Los tops también tienen memorias y bueno, más adelante hablaremos un poquito más de esa pieza. En cuanto al área donde vas a armar tu batería, pues no debe ser demasiado amplia. Más o menos lo que dan tus brazos de punta a punta de la mano es el ancho del área que requieres. Y otro tanto muy similar para el largo. Es bueno armarla sobre una alfombra para que los elementos no se vayan arrastrando conforme pisas los pedales. Incluso el bombo tiene dos patitas en la parte frontal que son telescópicas y tienen una punta de fierro que se clava en la alfombra o si retraes la punta tiene una goma para que no derrape. Voy a utilizar estos pequeños aros para ahogar un poco el sonido de los toms. ¿Qué significa ahogar? Si tú le pegas a un tom hay una resonancia. A veces es demasiada esa resonancia, entonces vas a ponerle este aro y notarás que hay mucha menos resonancia. En el mismo caso con el tom más pequeño, con resonancia, con menos resonancia. Y en donde es más notorio, el tom de piso. Hay otros elementos que te pueden ayudar a manejar este tipo de resonancia, más adelante hablaremos de ellos, pero vamos a comenzar con estos. Una última observación al respecto de la tarora es que tiene algo que se le llama entorchado. Tú puedes hacerla sonar así. Si le pones un ahogador sonaría así. Y si pones el entorchado sonaría así. Más adelante vamos a hablar también de este tipo de ajustes. Vas a golpear al centro de la tarora alternadamente con mano derecha y mano izquierda. Nota como hay un rebote, no dejo la baqueta pegada. Aparte de que cambia la textura del sonido, vas a dañar el parche, hombros relajados, codos colgando a los dados y movimiento de muñeca. Recuerda, recuérdalo. Sube, golpea. Vas a procurar que los golpes sean uniformes, que no haya cambios de volumen y lo vas a hacer lento durante un rato. Eso te va a ir enseñando a golpear al centro y con rebote. Procura no utilizar el entorchado para tener un poco menos de volumen y no lastimar tus oídos. Y también procura no golpear demasiado fuerte. Más adelante utilizaremos otros volúmenes, pero para eso necesito explicarte tipos de golpes diferentes. Por el momento vamos a utilizar este. Voy a proponerte un ejercicio más. Este ejercicio es a 60 bpm. Vamos a dejar nuestro contenido de tiempo a 60. Es decir, 60 golpes por minuto, un golpe por segundo. Y vamos a dar un golpe con la mano derecha y uno con la izquierda de manera alternada. En el mismo caso lo vamos a hacer por lo menos un minuto hasta que nos salga bien y lo vamos a ir aumentando en múltiplos de 20 a 80, a 100, hasta llegar a 120. Cuando logres 220 bpm vas a meter dos golpes con mano derecha y dos golpes con mano izquierda de la siguiente manera. igual a 60, 80, 100, 120. Observa como son dos golpes de mano derecha por uno de contratiempos. Uno, dos y luego uno, dos. Abro contras y cierro. Uno y el segundo es sin contratiempo. En la mano izquierda igual, uno y el segundo sin mover el pie izquierdo. Después vamos a meter cuatro vueltas en cada tiempo del metrónomo. De esta manera. Tenemos el mismo rebote aquí. Rebota y no se queda ahí pegado. Rebota. Para eso son estos ejercicios. Aparte te va a dar una condición física y te va a ayudar a mejorar tu postura. Recuerda, espalda recta y tu posición en B en las piernas, A mayúscula en las manos, tu movimiento de muñecas y los codos y los hombros relajados. Practica cada uno de los cuatro ejercicios. Un golpe por segundo. Dos. Y cuatro. Hasta que los lleves a 120 ppm. Practica mucho. No dejes de utilizar el metrónomo. Este fue el primer video del curso básico de batería. Espero haber sido claro. Me gustaría que me dejes en los comentarios qué fue lo que te animó a aprender a tocar batería. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y si tienes cualquier duda también exprésamela en mis redes sociales o aquí en el área de comentarios. Yo soy el profesor Gabriel Rodríguez y recuerda que tú creas lo que crees. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!